Ok, hello everybody, be welcome, thank you for coming and joining to your English class. Bienvenidos, vamos a iniciar con la clase de este día, Reading the Versículo, tenemos ese versículo para esta semana, vamos a leerlo. Es Ephesians 4, 2, be completely humble and gentle, be patient, bear with one another in love. El vocablo, verdad, es be humble, ser humilde. Vamos a ir el día de ahora a lo que es Bible Hub, verdad, que ya como ustedes ya la vimos unas cuantas veces, tenemos aquí ya la cita de Ephesians 4, 2, y de acuerdo a lo que vendría siendo la New International Version, ya nos dice, be completely humble and gentle. Bueno, con ustedes creo que como hicieron más despuesito no hemos visto, pero este versículo ya lo hemos visto con otros grupos anteriormente, pero nos habíamos concentrado en la palabra gentle, que la definíamos, bueno, su traducción literal es gentil, para ser gentil. En el contexto moderno, pues, cuando hablamos de alguien gentil, es sinónimo de alguien amable, de alguien que hace algo bueno por otros, verdad, o que tiene buen corazón, pero en el contexto bíblico, sobre todo, recordemos que Ephesians fue escrito en which, se escribió en griego. Entonces, en ese tiempo existía una situación, y es que el vocablo gentil, los judíos lo utilizaban para referirse a todos aquellos que no eran judíos, pero con el tiempo, el vocablo adquirió otro, otra connotación, y se convirtió en eso de, sinónimo de amabilidad. Entonces, acá, estas traducciones, cuando usan el término gentle en inglés, se refieren a ser gentil en términos de ser amables, no como la gentileza que se tenía en aquel tiempo, que era otro concepto, era un concepto diferente. Entonces, pero a nosotros nos toca, en esta semana, hablar no de gentle, sino de humble, be completely humble, lo traducimos, bueno, sean completamente humildes, si gentiles o amables, podríamos decir. Be patient, tengan paciencia, be with one and all in love, llevándose los unos con otros en amor. Ahora, la new living relation agrega un, una, un frequency adverb. Ustedes, más adelantito, cuando veamos el tema de simple present y daily routines, ahí vamos a ver también el tema de los frecuenciados. Entonces, always es un adverbio de frecuencia, que sirve para decir el 100, el 100% de algo, siempre se hace. Entonces, este comienza, always be humble and gentle. Siempre, sean humildes y amables o gentiles. Be patient with each other. Teniendo paciencia uno con otro. Making allowance for each other fools because of your love. Haciendo allowance sería como poniendo aparte, ¿verdad? O pasando por alto las fallas de los otros, ¿verdad? O las faltas de los otros por causa de su amor. Luego tenemos la English version, que ya no aparece el vocablo humble. Aparece otro vocablo. Según esa traducción, es humility. Humility. Que vendría siendo como humildad. Es otra forma de ver la humildad. Humble, veámoslo más como, podríamos decirlo como lo vimos en la definición, como un adjetivo. Y eso, with all humility, con toda humildad, and gentleness. En este caso, gentleness es gentileza, o podríamos decir amabilidad. La siguiente parte es parecida, with patient being with one another in love. Las vivian, ¿verdad? Que hay dos versiones. Está la study y la literal. Comienzan igual. En este texto creo que no hay mucha diferencia entre una y otra. A excepción de una coma. Lo demás es igual. With all humility, con toda humildad, and gentleness. Es bastante similar. Y las King James, ¿verdad? Que volvemos a decir King James. Hay dos versiones. La más antigua data del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, es una traducción bastante viejita, pero pertenece a lo que se conoce como el yearly modern English, o el inglés moderno temprano, ¿verdad? Actualmente estamos en el post-modern English, o inglés, digamos, post-moderno. Que también se le llama late, late mother English. Que ya vendría siendo la New King James. Entonces, vean acá, ya no aparece humble, ni humility, sino que aparece lowliness. Lowliness. En el diccionario, el día de ayer vimos el adjetivo lowly. Hasta acá, pero no con esa I, sino que con la iriega, lowly. Que sería como decir, o literalmente, ¿verdad? Eso vendría siendo como estar por debajo de, estar por debajo de alguien. No creerme superior a alguien, sino creerme inferior. Podríamos verlo desde algún punto de vista. Entonces dice, with all lowliness, with all lowliness, and nignness. Estas terminaciones, miren, de, de, eh, así, la N-E-S, suenan con el schwa, y siempre suenan a nas, nas. Como que fuera una, una U, pero no es una U, es el schwa. Lowliness, nignness, son los vocablos más antiguos. Que en la New King James solo se mantiene uno. O sea, lowliness, y se cambia, nignness, por gentleness. Nignness, nignness, por gentleness. Entonces, eso vendría siendo, ¿verdad? Como un cambio, digamos. Ya vimos que se va de humble a humility, lowliness. Se empieza haciendo este otro. Y creo que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces vamos a seguir viendo algunas traducciones el día de mañana. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Pero este sí tenemos un video. Entonces, permítanme compartirlo acá. Aquí está el video. Vamos a irlo viendo, ¿verdad? Este, de corrido primero. Y después vamos a ir haciendo unas pausitas, ¿verdad? Viendo algunas cosas y comentar. Ok, pay attention. Pages 12 and 13. Everyday Conversation. Listen and practice. Greeting people. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. How are you? How are you doing? Fine. Fine, thanks. Okay. What's new? What's new with you? Not much. Not too much. Leave-taking. Goodbye. Bye. Bye. Good night. Good night. See you later. See you soon. Good night. Vamos a ver la primera parte. Y luego vamos a ver esta segunda, ¿verdad? Como pueden ver, esto va de lo que son greetings and light take-tems. Recordemos que cuando decimos greeting, es saludo. incluso la misma palabra greeting se considera como una palabra para un saludo por ejemplo si alguien está comenzando a hablar en público o si quiere decir a todo el mundo puede decir greetings everybody, greetings everyone greetings guys podría usar eso como una especie de un hello, de un hi saludos a todos en un texto si estoy mandando un email o un whatsapp y es un grupo puedo poner greetings for all saludos para todos es una forma de saludar con la misma palabra greeting que de hecho es un saludo más al estilo británico, los británicos son más de usar esa palabra para saludar se mira como un tanto más british que american pero eso no significa que los norteamericanos no la usen la pueden usar ahora comenzamos con algunos textos verdad y algunos contextos tenemos acá miren a estas dos personas verdad una dice hello el otro dice hi posiblemente son conocidos son friends se encontraron en la calle verdad y uno dice hello y hi recordando que hello es como más formal hi más buscando confianza más amistad con las personas en el number two vemos aquí a two people vemos a dos personas que están en lo que vendría siendo un bus stop está en la parada de bus se ven vestidos en formal ways se ven formales se ven como que van to that work van al trabajo y es en la mañana y pues se dicen good morning good morning pueden ser incluso co-workers pueden ser compañeros de trabajo y se están dando los buenos días entonces good morning es una frase neutral hemos dicho que puede aplicarse para lo formal o lo informal en el number three vemos ahí en el parque están in the park y they are they are walking that door están caminando con sus perros walking with the dogs entonces se saludan y se dicen good afternoon que es el saludo para las buenas tardes y en el último verdad encontramos lo que sería el good evening recuerdo creo que con ustedes no alcanzamos a ver la vez pasada que les puse un video de youtube donde estaban los memorable greetings algo así se llama el video creo que no alcanzamos a ver el último pero en el último sale una escena de una película de Jim Carrey que creo que es The Truman Show lo interesante es que en esa escena verdad el señor Jim Carrey saluda a una familia y les da todos los saludos les dicen que en caso de que no nos vuelva a ver good morning good afternoon good evening and good night dice las cuatro frases como recalcándonos que en inglés existe un saludo intermedio que nosotros en español no lo tenemos y es el good evening good evening veamos ahí es una es un classroom es un salón de clases está un teacher están las students aquí vemos miren el reloj marca ya casi pues las podemos decir las eight un poquito antes de las eight o las seven más o menos y veamos aquí está The Moon o sea ya llegó la noche recuerden que el evening no solo es el periodo en el que el sol se está ocultando sino que es cuando la noche está cayendo cuando la noche está comenzando por eso poníamos ese horario miren si son las six las seven e incluyendo las eight pm el saludo a utilizar es good evening que lo traduciríamos como buenas tardes o buenas noches para nosotros ese saludo depende de qué tan oscuro está en el en cambio en el English hay un momento específico en el cual se utiliza good morning good afternoon good evening bien en esta otra parte donde vemos el five to eight el cinco al ocho tendríamos acá el how are you y el how are you doing dos formas de decir cómo estás la más típica es esta y es la frase tradicional a utilizar si ustedes se fijan hemos ido viendo diferentes frases y por ejemplo para un reading lo más tradicional es el hello para un lead taking lo más tradicional sería el goodbye para dar muestras de gracias para decir gracias el thank you para decir de nada you are welcome para preguntar cómo estás how are you como que cada una de esas va teniendo su frase más típica o más común pero no es la única entonces si alguien ellos están en el work son nuevamente co-workers son dos compañeros de trabajo esto de que saca es un trato respetuoso digamos es with with respectful con respeto how are you how are you doing cómo estás how are you doing cómo te está yendo es una frase muy 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 típica para utilizar en un contexto digamos donde no me paso a lo informal y nos quedamos ahí entre lo neutral y lo formal necesitamos usando una expresión con la cual yo le doy respeto a la otra persona le doy un trato más respetable no significa que lo informal significa que lo vamos a ir a respetar simplemente que el nivel de confianza el nivel de confianza es el que varía aquí estoy hablando de que no tengo quizás mucha confianza entre ellos dos quizás no hay mucha confianza solo son compañeros de trabajo y nada más entonces qué puedo responder a estas frases bueno tenemos varias podría ser fine para decir que está bien podría ser fine things que ya sería con mucha más no solo de decir que estoy bien sino que muchas gracias sino ir un poquito más allá o sea puede ser que si alguien solo dice hey how are you fine y hasta ahí no tiene ganas de hablar pero si dice fine thanks what about you ya va haciendo una conversación si dice ok bueno es que está bien está se encuentra bien pero si le agregamos ok thank you o si decimos por ejemplo I'm great thank you so much hey what about you how are you today how are you doing volvemos a preguntar ya la otra persona puede captar mucho mejor bueno tenemos en el number seven y el number eight otras frases pero ya más en el contexto de confianza lo informal que decimos pero recuerden lo informal no significa que sea malo es es lo más normal entonces veamos eso son classmates son compañeros de clase entonces ya hemos dicho que cuando estemos con relatives familiares con classmate con co-workers con my friends usualmente con los friends es que vamos a utilizar lo que vendría siendo este tipo de frases what's new what's new with you esto es igual que usar un whatsapp o usar un how is it going es decir en esta estamos diciendo hey que hay de nuevo que hay de nuevo contigo que onda que pasó ya ya cambia el la forma de dirigirme al otro no lo estamos ir respetando tampoco simplemente estamos hablándole con más confianza diríamos mire aquí es como que se traten de usted y aquí es como que se traten de vos y la respuesta normalmente a estas no son de este tipo sino que son de el tipo de nothing much nothing o simplemente not much si no tengo nada que contarle a mi amigo la frase es not much aquí nada aquí tranquilo si queremos responder de esa manera pues simplemente not too much not much nothing y ahí cierra a menos que tenga algo que cambrearle a mi amigo que contarle entonces cambia la conversación ya le comenzamos a hablar qué pasó qué sucedió o qué tengo que contar bueno aprovechando que aquí nos apareció esta expresión voy a hacer un pequeño comercial porque a veces se surgen algunas preguntas o algunas dudas aquí tenemos la expresión ok que a veces normalmente la vamos a ver así con la o y con la que de hecho eso de ok viene precisamente de el sonido que se recicula con ellas que es una o la vocal o y la vocal que entonces que ok de ahí viene esta frase normalmente también vamos a ver el ok a veces con puntos así todos sabemos qué significa todos decimos ok es que está bien está bien eso significa pero les quiero narrar el día de ahora una pequeña anécdota que trata de darnos el origen de dónde viene el ok o por lo menos su procedencia esta anécdota nos remonta al Estados Unidos independentista en la época digamos donde estaba viviendo George Washington remember George Washington was the first president of the United States el primer presidente de Estados Unidos fue George Washington en ese tiempo como estaban luchando por independizarse de lo que era la corona británica se dice que llamaron en verdad llamaron a alistarse al ejército para luchar contra el imperio británico y esto que había por ahí un militar ya era general de hecho era un general que ya se había retirado porque este estaba bastante mayor y volvió a alistarse en la guerra verdad porque el ejército estaba haciendo el llamado entonces dicen de que los altos mandos al ver que el general se había vuelto a enlistar se pusieron la mano en el corazón verdad y dijeron no ya no lo mandemos al campo de batalla ya está muy older o elder estaba elder y está demasiado mayor entonces démosle un puesto de oficina y dicen de que al general lo mandaron a un escritorio y el trabajo de él era leer unas formas y decir si las formas estaban bien o si las formas estaban mal ese era todo el trabajo del general entonces el general tenía un problema y es que digamos era un experto militar pero no había recibido muy buena formación a nivel de educación entonces tenía errores ortográficos él venía verdad y a las formas le quería poner que estaba bien y que no estaban bien entonces llegó un momento en el que se le hicieron tantas formas que comenzó a abreviar lo que escribía pero el problema que tenía el general es que él decía all correct all correct entonces él lo que quería decir era all de todo y correct de correcto all correct cuando una forma estaba buena all correct y decía bueno entonces apruebenla y que pase esta gestión pero ¿qué pasaba? este señor tenía problemas de de writing de escritura tenía problemas de spelling de ortografía y entonces él escuchaba que era all y ahí decía all y correct que escuchaba que esa C sonaba como es el sonido de la K entonces según el general él decía que esto se escribía así all correct muy parecido a lo que nos pasa a nosotros de que cuando escuchamos algo del inglés pensamos que se escribe de una manera que no es pero llegó un momento en que el general se aburrió de estar escribiendo esto y comenzó a poner o el punto la K y la punto y entonces comenzó a ponerle a todas esas y se narra que los soldados que estaban alrededor de él comenzaron a decir miren el general tiene un código es un código militar y el código que él utiliza es que a todas las que están buenas le pone ok y eso es que está bien y comenzó a hacerse ese ruido de que ok era sinónimo de que estaba bien pero llegamos a la fecha y nos damos cuenta que algo tan internacional una expresión tan usada proviene realmente de un error de ortografía de alguien de un error de que escucha algo y se escribe diferente y de hecho el general no andaba mal porque si vamos a los diccionarios fonéticos cuando la A del inglés se mezcla con una L vamos a escuchar que la A suena como una especie de O O O O O pero no es una O pura es una mezcla entre una A y una O y la letra K del inglés la C mejor dicho la letra C del inglés dependiendo de donde está la letra C puede tener dos sonidos pero no tiene un sonido original sino que ella toma sonidos de otras letras en algunos casos la C nos va a sonar a una letra K la K en inglés o en A en otros casos vamos a ver que la C suena como que fuera una S pero no tiene un sonido propio entonces no andaba mal porque aquí en esa palabra la C suena a una especie de K bueno con eso cerramos este comercial ¿verdad? ¿de dónde viene lo de OK? y vamos a ir a la otra parte que tiene el video ¿verdad? más adelantito a ver no with you not much not too much bien estos son los lead takings despedidas entonces vean acá en el number nine tenemos goodbye bye la formal la informal nuevamente dos compañeros de trabajo que ya se van cada uno va a su carro para transportarse y uno dice goodbye y el otro bye no tiene nada de malo ahí depende de la confianza con la que estemos hablando luego tenemos en el number ten esta escena es interesante porque aquí vemos posiblemente este sea el boyfriend sea el novio y esa sea la girlfriend sea la novia y aquí estamos viendo a los parents los padres de la chica son los parents claro esto estaría en el contexto de que ellos van regresando posiblemente de una party de una fiesta entonces la regresa a su casa y por eso se dicen good night porque es como un bye bye se están despidiendo si cambiáramos esto de contexto y pusiéramos mire él va llegando a la casa a traerla a ella y son las 7 p.m. entonces no se dirían good night se dirían good evening porque se están saludando y se van a ir de la casa de ella a la party pero ese no es el caso el caso es que ya regresan y se están leave taking despidiendo no se nos olvide que leave taking es un término más norteamericano ya que los británicos usan farwell farwell para una despedida luego en la eleven tenemos a dos amigas que van de un restaurant van de un restaurante entonces una le dice la otra see you later nos vemos tarde see you soon se vean más pronto bueno ahí tendríamos entonces esas estas frases vamos a ir a la siguiente parte verdad del video voy a correrlo desde acá y luego vamos a ir haciendo unos pequeños comentarios ok escuchemos introducing yourself and others hello my name is peter hi i'm david nice to meet you nice to meet you too ok tenemos ahí a dos posiblemente sean vecinos son neighbors son vecinos están acá como en el mailboxes donde se guarda la correspondencia como una especie de casillero y pues uno dice hello my name is se presenta como peter y el otro dice hi i'm david es primera vez que se están conociendo están saludando y como es la primera vez ahí decimos la expresión nice to meet you yo debo de utilizarla siempre que conozca a alguien por primera vez si lo veo una segunda ocasión ya no puedo volver a decirle nice to meet el nice to meet you es como como un arma que solo tiene una bala y la disparo una vez y no la vuelvo a disparar así es esta expresión una vez se la dije a alguien ya no se la debo de volver a decir porque es sinónimo de que ah si me presentaron te conocí no me acuerdo estoy repitiendo otra vez que gusto conocer entonces cuidado con esa expresión solo es en la primera vez que nos presentan a alguien nice to meet you nice to meet you too si me dice alguien nice to meet you nice to meet you too no puede hacer falta luego vamos a ir a la siguiente situación i'd like to introduce my husband this is my husband ok aquí vemos una couple una pareja verdad está la wife la esposa y está el husband el marido o el esposo y aquí posiblemente esta es una friend de esta señora aquí hay dos formas de presentar bien diría yo mire la de this is es la más común esta es la más común e incluso ni siquiera se le considera informal porque podría cuando vemos this is y voy a decir quién es verdad literalmente estoy diciendo este es este es mi esposo esta es mi esposa this is my wife this is my brother este es mi hermano this is my sister esta es mi hermana this is my mom esta es mi mamá this is my dad este es mi papá this is my boyfriend este es mi novio this is my girlfriend esta es mi novia cuando lo vemos así y decimos esta es este es podríamos pensar que bueno es rara esta forma de presentar un poco escueta un poco como pesada pero es la más normal para presentar a alguien en el inglés incluso en situaciones formales vamos a ver que las personas usan el this is formal o informal igual aplica ahora la de arriba diría yo que es como con más respeto es como mucho más elaborada I like to do this lo traducimos como me gustaría presentarle me gustaría presentarte I like to do this my husband dice la señora me gustaría presentarte a mi esposo I like to introduce my dad I like to introduce my sister I like to introduce me gustaría presentarte la palabra introduce or introducing a veces nos da problemas porque podemos pensar que vendría siendo como introducir que es una de las traducciones que esta palabra tiene pero cuando hablamos de people cuando hablamos de personas introducing introduce se debe traducir más como presentar a alguien y no queda muy bien usar el vocablo de presentation porque a veces me dicen mire teacher y porque no decimos presentation I like to presentate no es el vocablo más apropiado el vocablo apropiado en inglés para presentar a personas es introduce introduce I like to introduce introducing people de hecho ese es un tema que lo vamos a ver más adelantito en donde vamos a presentar a introducing myself presentarme primero a mí mismo y después introducing other people introduciendo a otras personas a terceras personas ok veamos un pedacito más del video getting aquí ya vendríamos con magic wars ya vendríamos viendo más magic wars nos dice getting someone's attention es para conseguir la atención de alguien que alguien me haga caso ya decíamos excuse me es para bueno disculpen perdonen con permiso tiene muchas traducciones al español y muchas aplicaciones que en el inglés son específicamente para llamar la atención de alguien si estamos por ejemplo en un classroom may hay esa cuestión puede hacer una pregunta lo de may le da el toque como de pedir permiso de algo y luego la de expressing gratitude claro expresar que estamos agradecidos con alguien por algo que hizo thank you ya las vimos thanks y el famoso you're welcome you're welcome pero recuérdese siempre que esta expresión aunque tradicionalmente la vamos a traducir al español como de nada en el inglés significa mucho más en el inglés significa que yo recibo tu muestra de agradecimiento tu gratitud es bienvenida eso es lo que significa realmente en el inglés veamos un pedacito más del vídeo saying you don't understand i don't understand sorry i don't understand can you please repeat that can you please say that again ok esta es para cuando estamos con problema de que yo no entiendo algo como hacerlo o en una clase por ejemplo esta frase tiene que ser del vocabulario a tener sorry teacher sorry teacher i don't understand lo siento no le entiendo teacher si yo les hago una pregunta les digo algo entonces si usted no me captó sorry teacher i don't understand y no se sienta mal por decir esto al contrario ahí le vamos a ayudar simplemente i don't understand yo no entiendo esta incluye una my word lo siento perdoname casi como perdoname no te entiendo i don't understand luego tenemos esta que es para cuando queremos que nos repitan algo alguien me dijo algo por algún motivo no lo escuché ok hey can you please repeat that vean aparece please can you repeat that please también podríamos decirlo de esa manera recuerden que el please lo podemos mover lo podemos mover de posición vean podemos decir please can you repeat that for me podemos decirlo al principio así como está aquí en medio o incluso al final y en la otra can you please say that again puede decir eso de nuevo can you please say that again bueno vamos a quedarnos hasta acá con la clase de este día verdad vamos a finalizar ya no nos queda mucho tiempo that's gonna be all eso va a ser todo por el día de hoy les voy a compartir un video que es el que vamos a estar viendo tentativamente en la clase del día de mañana que me gustaría mucho que adelantasen bien así mañana nos concentramos en hacer más que todo algunas explicaciones y comentarios de ese video se los voy a enviar dentro de un momentito el enlace traten de verlo antes de la clase de mañana para estar digamos más al tanto de lo que vamos a estar hablando bye bye take care bye dicho bye thank you bye 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 Gracias por ver el video